Baby no me llames, no me busques, no me llores Busca a otro hombre pa' que lo ilusiones Ya no caigo en tus huevos, ni en tus malas intenciones Quieres que yo me enamore Na, 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 na No me llames, no me llores Na, 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 na No me llames, no me llores Na, 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 na Yo no soy tu juguete, el amor pa'l retrete Mejor algo pasajero, más entrete Mujeres, droga y billete, fuera de grillete Ya no estoy 24-7, pa' Cupido me compré un fulete No me llames, no me llores No me llames, no me llores No me llames, no me llores Que es por ti, que a veces pierdo la fe No sé qué pensar, no sé qué creer Que exista una persona con ese poder Tú eres el diablo y mujer La noticia de ayer De ti ya yo no quiero saber Flow y a diez yo no voy a volver Se enreda en mi piel, ahora me extrañas Mi bolsillo llenito Si no, se te el pelo y las uñas y tu regalito No nego que fue rico Pero mejor me quito Ya no sigo tus jueguitos Ahora tengo otro culito Baby no me llames, no me busques, no me llores Busca otro hombre pa' que lo ilusiones Ya no caigo en tus huevos Ni en tus malas intenciones Quieres que yo me enamore Na 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 me dio oreja, ok, herex, en los controles, no brother, finesa music, yo ni corona, si tu, pa, hey, tengo nervios, al cada slow, en el beat, oye, es que, uno no para lo que tiene, hasta que lo pierde, 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 hasta lo pierde, hasta que 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 lo